El Consejo Empresarial del Estado de Guerrero insiste en que se debe de hacer frente a la delincuencia con el uso de la tecnología, la cual es implementada como medio de seguridad en muchos establecimientos con el uso de cámaras de videovigilancia, mismas que pudieran estar a disposición de la corporación policiaca, explicó el presidente de esa organización, Omar Elías Azar. El empresario dijo que el combate a la delincuencia debe fortalecerse y considerarse en todos los ámbitos. RTG Noticias, Felipe Zurita.